Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katrin Boyz y hoy hay un nuevo video. Como todos sabemos, los potsockers están muy, muy, muy de moda. Y lo más cool de todo esto es que a mí me encantan, me fascinan, en verdad los amo. Así es que yo quiero que todos mis amigos tengan potsockers nuevos. Antes de decirles mi truco para tener potsockers gratis, tengo que explicarles algo. Mi querida amiga Gise Carolina, a esa a la que todos conocen porque les hice esta broma pesada. Y también les hice esta otra muy pesada. Así es que bueno, mi querida amiga Gise Carolina... ¡Hola! Está hablando potsockers y yo no tengo uno. Mira lo difícil que es mi vida. ¿Viste lo difícil que es mi vida? Más o menos. Bueno, ahora te lo voy a poner difícil a ti. ¿Por qué yo? Porque yo quiero un potsocket de unicornio. ¿Unicornio? ¿Dónde voy a sacar yo un unicornio? En Panamá es súper difícil conseguirlo, pero yo tengo algunos amigos en China que de repente me podrían ayudar a conseguir un buen potsocket de unicornio. ¿En serio? Te voy a enseñar cómo. ¡Oh my God! A ti y a todo el mundo. Así que si tú que nos estás viendo quieres un potsocket gratis, es súper fácil. Ya te voy a regalar un potsocket. ¿Quieres otro más? Dos está bien. Bueno, dos. Pero si tú que me estás viendo quieres un potsocket gratis, te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video un link que te va a regalar 10 dólares. Para que te compres tu potsocket y te llegue directo a casita completamente gratis. Si yo te gusta los potsockets no importa. Utiliza esos 10 dólares que te dejo aquí abajo gratis y cómprate lo que tú quieras. ¡Yo quiero el unicornio! Bueno, si tú quieres el bendito potsocket de unicornio, utiliza el link que te estoy dejando aquí abajo en la descripción. Y estoy segura que si lo haces, tu vida cambiará de lo que me enseñaste a algo como esto. Ahora sí hice. Te voy a enseñar mi truquito para tener todo lo que yo quiero desde el otro lado del mundo hasta la puerta de mi casa. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la página JoyBuy. Súper fácil. Te metes aquí en internet, pones JoyBuy.com y ¡boom! Ok, esta es la página de JoyBuy. Lo segundo que tienes que hacer es registrarte. Oye, tú tienes cuenta de JoyBuy. No, no tengo. Bueno, tienes que registrarte aquí donde dice ¡Regístrate! ¡Ay, JoyBuy! Facebook. Exacto, mejor lo hacemos con Facebook porque es súper rápido. Conectarte vía Facebook o no sé, si no te quieres registrar con Facebook pues escribe tu mail, tu usuario. Ya me acabo de registrar con Facebook. Lo cool de JoyBuy es que te permite compartir en diferentes páginas de internet. En este caso vamos a compartir directamente desde una página que se llama Taobao. Vamos a Taobao aquí en Taobao. Y en Taobao vamos a buscar el producto que nosotros queremos tener. ¿Puedo ayudar a buscar mi pochoque? ¿Qué palabra te sabes tú en chino? A ver. My time. ¿Y eso qué significa? Eh, mi cuenta. Para entender un poquito estas letras o figuritas o cositas muy bonitas que vemos aquí solamente Tienes que darle a traducir y se traduce. Ya una vez la página está traducida lo que hacemos es buscar el producto que tú quieres. Pochoque, pochoque. Pochoque, pochoque. Oh, wow. Pochoque, pochoque, pochoque. ¡Ey! Pero búscame el unicornio. Ok, vamos a poner pochoque unicornio. Vamos a ver si encontramos el bendito unicornio de Gise Carolina. Ay, ay, ¿y puedo comprar ropa? Sí. ¿Chapatos? Sí. ¿Achesorios? También. Todo lo que quieras puedo decir en Taobao. Una vez entraste a la tienda y encontraste lo que tú querías, lo que estabas buscando, o sea, tu pochoque, agarras el link de Taobao, del producto de Taobao que te gustó. ¿Lo copio? Lo copias. ¿Lo pego? Lo pegas. ¿Dónde lo pegas? En la página de Joy Bye. Le vas a pagar y listo. Joy Bye te va a preguntar cuál es tu forma de pago y ese tipo de cosas. ¿Lo puedo pagar con Mastercard, Paypal, con qué? ¿Tú tienes Mastercard? Todas lo tengo. Paypal, Mastercard, ¿qué quieres? Hasta Wall Street Union. Obviamente te va a preguntar si quieres utilizar el cupón de descuento de 10 dólares que te deje aquí abajo en la caja de información. Así que ya sabes, compra es súper fácil. Y lo más cool es que Joy Bye, como ya te dije, te lleva tu producto a la puerta de tu casa. No es como esas páginas... Vamos a terminar de explicar. No, pero es que te quiero decir que Joy Bye no es como esas páginas en donde tú compras y después tienes que ver cómo haces para traer tu producto. O sea, con Joy Bye tú compras y ellos te traen tu producto. Todo a la casa. Todo a la casa. Así que si quieres un PopSocket gratis, dale click al link que te voy a dejar aquí abajo. No, mentira tú. No, si ustedes quieren un PopSocket gratis, dale click al link que les dejo aquí abajo en la cajilla de información. Si no quieren el PopSocket, no importa. Igual les voy a dejar el link aquí abajo en la cajilla de información que les regala 10 dólares para cualquier compra que quieran hacer. Bueno, mis amores, hasta aquí el video de vlog de hoy. Espero que les haya encantado. Ya saben que pueden comprar su PopSocket completamente gratis. Enjoy, bye. Aquí en la cajilla de información les dejo todas mis redes sociales y sobre todo mi cuenta de Instagram. Y también les dejo las bromas muy, 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 muy pesadas que le dicen a mi amiga Gise Carolina que está ahí atrás con su PopSocket. Y por supuesto también te dejo su cuenta de Instagram para que la sigas, la escribas allí. Oye, te vi en el video de Katherine, oye, ¿qué tal tu PopSocket? Oye, tu PopSocket de unicornio. Muéstramelo. De hecho, si la gente quiere ver su PopSocket de unicornio, escríbanla a su cuenta de Instagram para que se los manden. Y recuerda que si quieres saludos, en el próximo video debes solamente seguirme en mi cuenta de Instagram, activar las notificaciones, hacer screenshot y mandármelo directo a mi directo. Exacto, directo a mi directo. Y ahora sí me despido, yo soy Katherine Boyce, los dejo a todos con un beso enorme, los amo demasiado. Y hasta el próximo video que lo voy a subir mañana.